Nos metemos ahora en el plano internacional, específicamente con Europa, porque pese al confinamiento, continúan allí en Europa los casos de coronavirus aumentando. Francia declaró hoy la crisis sanitaria por un inminente colapso del sistema sanitario, luego de registrar 60.000 nuevos casos en medio de la explosión de la segunda ola de coronavirus en Europa. En Italia, en tanto, con casi 38.000 contagios en las últimas 24 horas, comenzó hoy a regir un toque de queda nocturno en todo el país y el cierre de cuatro regiones consideradas zona roja como Lombardía, la más golpeada desde el inicio de la pandemia. En Alemania hay temor por un posible colapso sanitario en un país que superó por primera vez los 20.000 casos diarios y que durante la primera ola prestó su sistema hospitalario para pacientes de países más complicados. Por otra parte, Reino Unido, en tanto, superó hoy los 60.000 muertos en medio de un nuevo confinamiento que llevó a protestas ciudadanas y que dejó más de 100 detenidos. Del otro lado del océano, el coronavirus explota en Estados Unidos. Con un impresionante nuevo récord, superó los 121.000 contagios en las últimas 24 horas, según la base de datos de la Universidad Johns Hopkins. El disparo de contagios en el país más golpeado por la pandemia ocurre en medio de la disputa electoral entre Donald Trump y Joe Biden.